El líder de la fracción de la AFP tiene atención por un problema serio que ha crecido en el transcurso de los últimos 40 años y que ha exigido atención del gobierno, basado en diferencias en el salario y beneficio entre el sector privado y el sector público. Había tenido una situación de desigualdad para el parlamentario René Herdey, que es inaceptable. El miembro de la fracción verde señala algún ejemplo. En pensión del trabajador público vía APFA, la costa 10 viaja más que la pensión general que ha introducido algún año atrás para el sector privado. Bones en almanueve y compensación para vacaciones entre otros trabajos y entrada del trabajador público desproporcionalmente alto comparado con el trabajador del sector privado. Pero no obstante, diferencian el trabajador del sector privado también esta paga para el beneficio del trabajador del sector público. El protocolo que el gobierno está trabajando con el sindicato del sector público también contribuye a una consecuencia de mayor desigualdad entre el sector público y el sector privado. El acuerdo que el gobierno está trabajando con el sindicato del trabajador del sector público y el sector privado. El diferencia del salario, beneficio, de manera de pensión, cantidad de vacaciones, paquete de seguro médico, el beneficio del cual es el beneficio del sector público y el depósito del sector público del sector público. cien trabajadoran del sector público semi público y es 50 mil trabajador del sector pifá está mirando inaceptablemente grande comprender sector público trabajadoran lógico un trabajo en beneficio de un sindicalista en interés de un trabajador pero como ex miembro activo de sindicato como trabajador por no por wac un mes y wac y nega de wac y diferencia grande entre la posición de trabajadoran y trabajadoran del sector privado ahora gobierno de subiedad de pensión de trabajador público para 65 años con beneficio evidente por fondo de pensión donando cobertura eventual de 100% y seguridad de pensión y acuerdo a que está haciendo gobierno en verdad dos de acuerdo aquí está par placa bueno para caja de gobierno y prima total está baja la diferencia entre sector público y sector privado ahora que está 10 viajes más caros que la pensión del sector privado lo baja, lo hubiera 6, lo hubiera 5, lo hubiera 4 una diferencia grande queda aún el paquete de seguro médico comprendido el gobierno el gobierno como dueño de trabajo trabajadoran del sector público claro que tengo que procurar para su trabajadoran pero no importa si la diferencia del paquete entre trabajadoran de sector público y sector privado de en mes un asset fee está grande el parlamentario quiere mostrar que no está justo para la diferencia entre la que existía si tanto sector público como privado está contribuí en el fondo social aquí para que la diferencia entre la diferencia entre los bonos y el enhalo manoeuvra que el sector público está recae de haya es. por que la gente tiene que pagar por que debemos pagar la rentabilidad de below, de en short de solidaridad y el enhalo manoeuvra aún wonders para la vida en suppose. Según el parlamentario, la AVP está un problema serio en un país que amende la igualdad de un principio importante. Su apelación para dar un asunto, atención, no está para crear fricción entre los dos sectores. Y no actúa. Se me avisa, y me te repite, es también una responsabilidad de nosotros, el sector público y el sector privado, para buscar solución. Y para comenzar a buscar solución de beneficio. Giovanni Möller, Noticias Buenas noches.